El Tucumán es absolutamente agradecido al Gobierno de la Nación. Entonces me preguntan si es agradecimiento o si es sumisión. Y realmente tenemos que conocer las provincias, el interior profundo, como dice nuestra Presidenta, para saber por qué en las provincias argentinas, especialmente en las provincias más pobres, hay tanto cariño y tanto agradecimiento a Néstor y a Cristina Kirchner. Esto se nota en la cantidad de escuelas, en la cantidad de hospitales. Fíjense ustedes que no hace más de 10 años cuando decían Tucumán es inviable y otras provincias también inviables. ¿Qué significa ser una provincia inviable? Hay que hacerla desaparecer del mapa. Hubiera hecho muy bien Belgrano de no ganar la batalla, pero la batalla la ganamos los tucumanos y las tucumanas de las manos de Néstor y de Cristina Kirchner. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!